hola bienvenido a hello welcome this is gonna be the first video for related to the distribute the package it for a blazer night in seven night is nara classic badista car look nice the customer just painted esto es un dos asientos de una blazer año 1979 k5 no es clásica porque clásico es del 74 para abajo pero ahí va se va a ser bien bonita está bien pintadita y le voy a estar reparando todo el fondo este vídeo es el primero de cuatro vídeos relacionado con estos asientos en el primer vídeo le voy a estar reparando lo que es el ton como ustedes lo pueden ver ahí en dice el vídeo a vuelta a pocas a tory perdiz con hay que sirva y de la funda para un cucho da pony snaggot y ni tu replay será jande por ser en de una bolsa y buena remota con la banda baggers y viaja tu replays de golf on oye ruiz pereza yo que sirva y de me voy a enfocar en este vídeo en como éste cambiarle a darle la forma lo que es el asiento a los asientos porque necesita la reparación 100% de esos asientos de la espuma de esos asientos y en el respaldo a remover lo que es el resto de las fundas que tiene voy a ver si necesita que se le cambie 100% una reparación eso es lo que voy a hacer en el primer vídeo de una serie de cuatro vídeos práctica haciendo estos asientos o nunca ha hecho uno de esto le aconsejo que vea el vídeo varias veces este es el fondo que voy a estar utilizando dice la funda la web using the black one is hard phone y está en nombre true y bajar one de la difren cual el guantú file de citando ver tú y en tallero one is soft en las espumas que vieron ahí en la negra en la máscara dura y la amarilla es la más suave porque voy a estar utilizando diferente densidad porque si usó nomás la negra va a estar muy sólido como una piedra white a will use in my cat to different kind of phone work because if you use only the cloud will be to solid to hard if you are just a yellow one will be to soft to have to combine 2 to density of phone en el rey remota cover el has to remove this phone ya removi lo que es la funda tengo que remover esta espuma la espuma del asiento no me sirve para nada para bajar to replace this phone yo que se va a ir del debo estar utilizando esta herramienta pero ustedes pueden utilizar un cuchillo en caso que no tengan este tipo de herramienta tengo un vídeo relacionado con esta herramienta cuando la compré recién y a ver si lo pongo público lo único me falta que hacerle cierto ajustes al vídeo no tengo algo para ponerlo público para que vean de que se trata esta herramienta y figuran java descansar tuyo que usa de anaya yo que si hay entreguida sharp night pero yo tengo esta herramienta vieron que ahí lo está buceando con un cuchillo pero yo tengo esta herramienta lo pueden utilizar ustedes un cuchillo es nomás una idea que les doy a escribir en el día audio que el mundo al fondo para remover este fondo es un poco difícil porque los resortes vienen en medio de la espuma actuar y muy disponible cajada cajada jajar picos a dos sprints arbitruinda pun a haja tu sepa a cat jafo dafón de una bolsa de sprint en de najatú y mudado de hafta volvía a andr 2 a spring tengo que remover todo esto a jardín mordis fondas en arón iré y ahora tengo que remover esto ya removió una parte el espuma lo tengo que remover esta parte y esto es lo que consume tiempo dice está en consumo pero no hay otro modo como se puede hacer esto tengo que quitarle todo esto así como lo hice y ustedes vieron ahí si ustedes están haciendo un tipo de trabajo si le aconsejo que lo hagan las puertas abiertas nunca cierran las puertas que haya aire ventilado fijo arduin discónda tini y haba la lata me suelto tú en dice una open door una nevera y indoor y casi tú a más das paris tina jav nunca hagan esto hacía puertas cerradas estoy utilizando un aparato que es como un cepillo de alambre pero trabaja a base de aire para limpiar lo más rápido si ustedes no tienen cepillo a este tipo de herramienta podemos usar un cepillo de alambre y al final va a ser la misma función siempre cubra celoso está pensé la nariz o algo en el chute proteína y churnos en hay años sin la rica wire brush si tú clean all 2 te indicas a reunir en y estás en jaume y liberón de él tengo que limpiar todo esto y tengo que soltarle ese resorte tengo está quebrado también lo voy a soltar pero eso no lo voy a mostrarlo lo como lo hago y ahí pueden ver el asiento como está le voy a poner una buena limpiada que hay de respaldo ahora para tapar crees tapar es el gointucar para tapar crees picas de tapis in a good lo más le voy a cambiar la par la mitad de este respaldo porque la mitad nos sirve hay equipo may de así dejar to be hard and the back rest de ensilio de la forma nosotros tendrán la mitad de esta creesidad for is kind of soft en decidir no más tengan en mente que la espuma que lleva lo que es el respaldo un poco más suave que la del asiento y hace lógica pues el asiento es donde cae el peso de uno el respaldo nomás es para que descansa el espalda es todo y noten como viene acá por eso es que no lo voy a hacer todo pero lo voy a reparar bien este van a ver qué bonito va a quedar al final y aquí lo tengo ahora lo que voy a hacer ya le pido una lija de respaldo como pueden ver ahí hay están en darwin main en font font al inbound yo que sirve de algo intuito y usted dice like a cantar material sea strong material voy a utilizar este material es como una lona este el material que voy a estar utilizando en el asiento porque utilizo este material en el asiento bueno porque quiero que quede bien sólido no quiero que esos 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 resortes con el tiempo me rompan lo que en la espuma daba por eso que le voy a estar poniendo ese tipo de material ahí arriba y going to use this kind of material hasta hasta barón porque escuchan vicas y quedaron puna tiene donde el 2 spring world card a the new phone en arón guantes o a to protect the phone with this kind of material y esta materia fuera bot cover hay allí sin aglugan y tiró java club and you have a proxión acto a play blue with a brush manuel will take more time by the heroja no soy yo a tu duda web todo utilizado una pistola para echar pegamento si ustedes no tienen algo así por el estilo pueden utilizar una brocha le va a llevar más tiempo sí pero no le va a quedar de otra esto tiene que ir pegado y tiene que ir bien pegado como pueden ver ahí algunos le ponen lo que es estalón a la espuma yo no yo se la pongo al frame son ahí a japan sin son vídeo a larga y put this kind of material da font vaina de por el mundo formosa de time hay por el mundo frame de razón excepción a externa buena y por el mundo form van disques hay a mí que never tin yo soy preferra por in this material on the frame algunas ocasiones me han visto que yo le pongo esto a la espuma lo que es el material es el espuma y hay excepciones en esta ocasión como le voy a hacer todo nuevo se lo prefiero poner aquí a lo que es el asiento y aquí tengo el fondo ese espuma que está allí es es dura es es muy a la densidad es es bastante y es la que voy a estar utilizando estar utilizando a poco a poco lo voy a ir construyendo a esto hasta llegar al a la forma que tiene que tener de estajar es con a libro bailirá volvió bien dice dache y por decir en you will see the process hayan por enalar a club dices the first layer this one inch tec con la ticnesis one inch y esto es lo que voy a estar utilizando le estoy poniendo mucho pegamento porque esta es la primera capa de espuma que va a llevar a esa por el malar a gruín del pico sin distancia for layer en diciatos vía libro bailero ante la y que tal by shape poco a poco ir agarrando la forma de cómo tiene que el asiento he hecho más cientos de estos así hasta le echo a la espuma lo que es el respaldo pero en esta ocasión este a lo muestro en vídeo te muestro vídeo porque tengo tiempo si no tuviera tiempo no lo mostrará hay aventura inhalar a discaindas si va a arrojan a malchano y ahora le pongo la otra pulgada de una funde una pulgada de siguan y tics ticnes y ahí pueden ver de que está agarrando poco a poco la forma ahora le voy a poner una espuma más suave en agua no hablar el ice of a one inch phone y si sostener venda la guan y le tengo que hacer un corte y lo voy a cortar disminuido hasta tocar dislike superado para esto es bien importante que la navaja que tenga el cuchillo que tenga este bien afilado todo dice es muy importante desde la hija de la chapa o de guay juan be able to discap así que se va a perder y trata de forma de disciplinar suey la forma de este asiento no es derecha por eso que le hice ese corte no tiene que quedar muy alto ni muy bajo más o menos la altura de este asiento del hierro hasta el fondo son más o menos de entre 8 a 10 pulgadas más o menos más o menos de 8 a 10 pulgadas y todo depende algunos clientes no quieren mucha espuma allí y otros quieren mucha espuma ahora lo que yo estoy haciendo es el inserto lo que es el el inserto la parte en medio lleva 12 pulgadas en estos asientos en la mayoría de asientos hay yo que sí raider vayan rovin a la line between one light truano de wanda diste nisto pinches y ahora le voy a poner una capa de estoy viendo si va a necesitar una capa más de espuma pero aquí ya no es espuma de una es espuma de media espuma de media pero sólida no hay gointoputual morley o har haffin dices haffin chisna one is this half inch en is harpoon is not regular haffin y ahí lo pueden ver ustedes ahora estoy marcando esas líneas de arriba en 22 line to the top qué es lo que sí ahora bueno ponerle dos a dos trozos de espuma de una pulgada a los lados para los cachetes lo que sigue ahora no hay going to a la iguana y son las hay disculpida las fondas de are chicos hay un mosca de raijita raijai esta va a ser la última capa de espuma que le agarra que le ponga porque ya tiene ya el alto necesario la herramienta es bien importante le hace a uno el trabajo bien rápido pero tengan en cuenta que la herramienta no hace todo uno tiene que saber también lo que está haciendo dentro en dos line de cosas a tu tape por carta material hay en la carne estoy hay en carne la chéyperado ahora lo que voy a hacer le voy a poner eso tiene 22 pulgadas 22 es el ancho que tiene the wire es odyssey the swing twinches hasta en ya to be twenty three y con esto el ancho de estos 22 como le mencioné y le voy a poner una marca porque ahí en esa marca es donde yo voy a cortar ya le corte a lo a los lados son nada jato cada front ahora tengo corta de lo enfrente patricina con esto hay que tocar el aire light la idea voy a decir donde estos cortes en estos asientos no van derechos no va cuadrado esto no tiene su forma y los que los que han hecho asiento lo que te dedican a hacer esto saben bien de lo que estoy hablando y si usted es tapicero profesional y está viendo este vídeo se lo agradezco mucho usted ya sabe lo que yo estoy haciendo y se lo agradezco mucho y figuar experto en la discapacidad si yo no van a estar que nabau en un hogar en tu ten que ver más por este vídeo pero lo que voy a hacer es cortar y acá y acá la medida de acá como la garra bueno el hierro lo que es lo de abajo le di no más pulgada y media del hierro hacia afuera es así como lo corte de esta herramienta hay mucha herramienta para cortar mucha herramienta hay unas que son bien baratas hay unas que son bien caras todo depende él lo que uno con lo que uno cuente de dinero pero hay una que es barata y son bien eficaces también descalentatural y soy fish y ahí pueden ver todo lo que yo estoy haciendo como lo estoy haciendo ya tiene la forma necesaria no me falta que para una lijada y te es todo hasta san de cosas hay isla y raf en algo intuos descalentatural y ford al ciscar es un raspador de queso esto y no me pongo máscara porque este raspador de queso no tira este no tira mucho polvo hay en la y sin amasos la protecta clase de crédito descalentatural y da centro damas tach no la buena en la problema estoy cortando ahí hay acá el writer eriz o importe en mi cosa hasta pura list tienen de en la jazza pulet down writer ese corte que le estoy haciendo ahí va a llevar un listing y tengo que jalarlo para que la forma es por eso que yo le estoy cortando ahí y aquí está ya el asiento todavía le falta un poquito al asiento es nada y está paro coche un algo intuos con la limba y venda para los coches nada dan para volver a trabajar un coche y estenda barres aunque el asiento todavía no está terminado yo voy a ponerle ya espuma lo que es el respaldo al respaldo le voy a poner espuma del suave onda la limba que hay going to use a soft phone esta nombre tú ya tiene una pulgada el respaldo no lleva mucha espuma tampoco no más la cantidad de espuma que lleva el respaldo son más o menos cinco pulgadas cinco y media a seis es mucho porque cinco más la de la mala que va a llevar la funda son cinco y medio cinco y medio más la del funda son seis la limba quitas en recuadra la razón soy andy vaire indica el baguette por en la imagen y cosas a tu duda se dará y diré en onda sit on the pack rest a tome echar dos line da sit line en the back line has to line up the cover y has to line a tengo que asegurarme que la línea del asiento aline con el respaldo porque la funda tiene que alinear ahí entre sí todo lo que le haga al asiento más o menos tengo que hacerlo el dibujo en el respaldo porque tiene que combinar por lo general es así le voy a poner aquí espuma de media no más para que haga el relieve hay going to a la hija finch wager y esto que está right shape y ahí lo pueden ver ustedes la forma que está tomando ya y ahora no más le tengo que generar otro espuma de media no es actuar igual moley lo haffin y va a ser este el agua no es la manera para que haga el agua no es pacífica la parte del agua para que este es el agua que hace la parte del agua y lo haffin y va a ser este es el agua que se va a ser. tengo que poner la misma marca que están abajo acá arriba y dale a la forma y como lo pueden ver ahí ya casi tiene la forma hay un moscata rachey por 10 va que sí pero no va cuadrado arriba de esas citas tengo escuadrón de chapa con la acto que le va a una y tengo que hacer ese corte también porque ahí va a ir otro liste y aquí ya lo tengo ya casi lo tengo somos dando más tengo que agregarle todavía una capa de headliner a los lados allí es actuar el like one quarter inch ahondas hay danos de sit en donde salió del invasión que se va a ir de eso como están y aquí los tengo noten ahí tengo los dos diferente color pero es la misma espesura de lo mismo grueso y different color baristas saint denser y yo que se va a ir de baris nada más actuar el aire aquí está lo que le voy a agregar y se lo voy a agregar y saben por qué le voy a agregar aquí al asiento porque no le voy a poner nada a la banda de espuma a lo que es el vinilo luego poner espuma a la banda por eso se lo voy a agregar acá es otra forma como yo los hago ustedes me han visto que por lo general yo se lo agrego a la banda pero al material pero en esta ocasión se lo voy a agregar aquí hay conectuar el agua en cuero con raíz y el guán cuero ticnes anda anda site porque i am not going to a nothing on the on the vinyl nothing classic car most of the time are like that they don't have phone on them by not you see this is the material that are going to you see for the hair liner swan cuero es por lo y ahora le vamos a poner esto y después de esto y le pongo esto y aseguro que quede bien es making short is rap de side with this material y ahora no más le corto todo el material sobrante a los lados y este material de dar uniré y voy a hacer lo mismo con el respaldo con tu duda se invita para ir a tuyo yo quien queda idea yo que en tu espada igual sin actuar a are one coro tecne sonda sí yo que en duda limbe pueden hacer respaldo así como dice el asiento no les voy a mostrar el respaldo porque ya les mostré el asiento como agrega de lo que es un cuarto de funk ese nomás se lo van a agregar a los lados y en cuanto a ponerle lo que es la espuma a este asiento de una blazer en cuanto a ponerle fondo esto es todo el siguiente paso será empezar a cortar lo que es el vinil la procesó riper en dice el back exit phone están cuál es next web next a hat o estar carina vaina karim everything de material en google c thank you for watching this video see you in the next video muchas gracias por ver este vídeo lo veo en el próximo vídeo adiós a a a a a a a a a